Música Abril de 2006, las Fuerzas Armadas de Irán realizan maniobras. Los Mullahs quieren mostrarle al mundo que están preparados en caso de que los norteamericanos decidan atacar y destruir su programa nuclear. El conflicto con Irán está lejos de llegar a su fin, pero podría haberse evitado, como lo contamos en esta historia por primera vez. Música Comienza hace más de 20 años en Colonia. Un visitante de Teherán se aloja en el lujoso Hotel Dom, al lado de la Catedral de Colonia. El físico iraní quiere comprar, el dinero no importa. Quiere tecnología y conocimientos hechos en Alemania para que su país desarrolle armas nucleares. Y del mercado negro, si es necesario. A cambio del pago, tres antiguos amigos vendrán a ayudar a los iraníes. Un paquistaní, un holandés y un alemán. Mi amigo Heinz. Bien, los hallazgos de la Agencia Internacional de Energía Atómica podrían ser la diferencia entre la paz y la guerra. A pesar de que el tratado de no proliferación permite el uso civil de la energía atómica, los países miembros, incluyendo Irán, deben manifestarlo ante Naciones Unidas y permitir sus inspecciones. Durante años los mula se han negado a cooperar. Los expertos en Viena quieren saber cuándo y cómo comenzó Irán, el programa de energía atómica. Si solo le interesa el uso civil de la energía o si quieren la bomba atómica. Esto es lo que han descubierto hasta ahora. A mediados de 1980, Irán e Irak estaban en guerra. Cientos de miles de soldados murieron. Los espías iraníes informaron que Saddam Hussein había ordenado la fabricación de armas atómicas. Esto ejerció presión en los mulás de Teherán, quienes ordenaron a sus propios físicos encontrar una opción nuclear. El doctor Masud Naragi fue designado para dirigir el proyecto secreto. Su tarea fue construir una fábrica con máquinas como estas, llamadas centrifugadoras, y utilizarlas para enriquecer uranio en plantas de energía atómica y fabricar bombas nucleares. El ciudadano finlandés Ole Heinonen, aquí a la izquierda, es el subdirector general y jefe de investigaciones de la AIEA, la agencia de energía atómica en Viena. Habla por primera vez de las investigaciones que dirigió en Irán. Heinonen y sus colegas han descubierto cómo el líder del proyecto, Naragi, realizó el primer contacto con una red de traficantes atómicos. Esto comenzó a mediados de los 80, entre el 84 y el 85. Hubo algunas reuniones, quizás relacionadas con algún viaje de negocios, del líder del proyecto aquí en Europa, y luego se comenzó a hablar del tema. En un momento determinado, surgió una propuesta más concreta. ¿Hubo otras reuniones en Alemania? Bueno, no quiero especificar demasiado, pero creo que han habido reuniones en Alemania. Una de las primeras reuniones entre el líder del proyecto iraní, Naragi, y dos miembros del crimen organizado. Se llevó a cabo en 1985, en el Hotel Dom, en Colonia. Uno de los dos fue Heinz Mebus, un ingeniero de la ciudad alemana de Harlingen. Era la mano derecha del físico atómico pakistaní, Abdul Qadir Khan. Khan admitió públicamente en febrero de 2004 haber facilitado a Irán la tecnología y los planos en forma secreta para producir armas atómicas. Desde ese momento, el padre de la bomba atómica pakistaní ha estado bajo arresto domiciliario. Solo la inteligencia pakistaní pueda acceder a él. Aún así, con cierta regularidad, se han filtrado detalles de su interrogatorio. Se informó que Khan dijo que Irán dependió de él y de su ayuda desde un comienzo. Los expertos de la Agencia de Energía Atómica descubrieron cómo se organizó la red de tráfico atómico internacional. Abdul Qadir Khan movió los hilos desde el centro de esta extensa red. Un rol importante cumplieron sus dos amigos más cercanos, Hanks Levos, en los Países Bajos, y Hanks Mebus, en Alemania. Debemos recordar que algunas de las mismas personas entregaron equipamiento al programa Khan. Gran parte de lo que sabíamos que pasaba era en realidad una repetición de lo que había pasado antes. Durante tres décadas, Hanks Levos fue una especie de contratista general de Khan. En la actualidad, la posición que alcanzó es gracias a su esfuerzo. Hanks Levos es el primer integrante de nivel jerárquico de la red de Khan que hizo público lo que sabe. Sí, Red, todos nos conocíamos bien. ¿Y todos sabían lo que tenían que hacer? Básicamente, creo que sí. ¿Acaso fue la cercana cooperación con Khan lo que lo transformó en un hombre rico? No, no fue así. Al menos no en la forma en que usted lo cree. Pero usted amasó una fortuna. En Florines. El holandés le proveyó a Khan la tecnología de bombas desde todas partes de Europa, junto con Hanks Mebus, fallecido en 1992. ¿Eras, Levos, el mejor amigo de Khan hasta ese momento? Aún lo soy. En este rol, sin embargo, soy casi el único. Cada vez que Khan viajaba en esos años, Hanks Levos lo acompañaba con frecuencia. Conocía los secretos de todos los científicos pakistaníes. La ciudad de Delft, en los Países Bajos. Para comprender mejor la relación entre los tres amigos, retrocedamos en el tiempo. Khan y Hanks Levos se conocieron en los 60, cuando ambos eran estudiantes de metalurgia en la Universidad de Delft. Khan estudiaba para sus exámenes finales. Su título universitario era muy importante para él. Hanks Levos, por el contrario, prefería las fiestas. Él veía oportunidades, oportunidades comerciales. Era ese tipo de hombre. Esa era la verdadera impresión que me daba. ¿Y los vínculos con Khan eran estrechos? Seguro. Los veía juntos con frecuencia. Fueron muy amigos, incluso después de terminar la universidad. En ese momento, Khan vivía cerca del aeropuerto de Ámsterdam y trabajaba en una planta secreta de uranio en la ciudad holandesa de Almelo. La empresa Urenco producía uranio poco enriquecido para combustible atómico de plantas nucleares. La misma tecnología puede ser utilizada para producir uranio altamente enriquecido, del tipo utilizado en las armas nucleares. Khan comenzó a espiar la fábrica centrífuga de Almelo. Nadie notó que él copiaba en forma secreta los planos para los centrifugadores. Su plan era construir una bomba atómica en Pakistán. En Urenco, Khan se hizo amigo de Heinz Mebus, a quien aparentemente había conocido antes. Se conocieron siendo jóvenes que estudiaban y trabajaban en la misma área y trabajaron juntos durante un tiempo en los Países Bajos, en Almelo. ¿En esta fábrica de uranio? Sí, así es. A fines de 1975, Khan volvió a Pakistán repentinamente y en forma secreta, llevando consigo los planos robados para los centrifugadores de uranio. Volvió a Holanda un año después para encontrarse con sus amigos Henke y Heinz en un centro turístico del Mar del Norte. Necesitaba su ayuda y gran cantidad de tecnología nuclear de Europa. Los tres sienten que se puede hacer mucho dinero. Si toma como punto de partida que se conocían y eran amigos, entonces seguramente existía para el curso de los desarrollos en sus negocios una relación entre grupo comprador y proveedor. Khan hacía los pedidos y Mebus los entregaba. Mebus fue muy importante para organizar el programa de gas centrífugo pakistaní y quizá incluso su programa de armas nucleares. Participó al comienzo y fue de gran importancia para la iniciativa de Aku Khan. Slevos desempeñó un papel muy importante como asesor técnico de Khan. Cómo proceder y cómo diseñar y armar un programa centrífugo. Es el año 1979. En el Volmerhof en Zurich nació la red de Khan. Henke Slevos fundó una empresa de buzones privados que manejaría la mayor parte del negocio de allí en adelante. Los informes confidenciales de impuestos de la empresa muestran el acuerdo que realizaron los tres amigos. Slevos movió los hilos, canalizó acuerdos lucrativos con Mebus y sobornos con su amigo Khan. ¿Con qué empresas trabajaban? Con todo tipo de empresas en Europa. ¿Cuántas? Entre todas, unas mil. ¿Mil empresas? Probablemente. ¿Les dijo que el material iba a Pakistán para el programa de energía atómica? Nunca me subí a la terraza a gritar qué tipo de negocios hacía. ¿Lo sabían acaso? En muchos casos, sí. En el caso de los de Khan no pasaron desapercibidas por mucho tiempo. En noviembre de 1981, una bomba explotó en el jardín de Heinz Mebus. Quizás una advertencia del Mossad, el servicio secreto israelí, que pretendía persuadirlo para que interrumpiera inmediatamente las entregas a Khan. Con seguridad fue un momento muy desagradable y terrible para la familia, haberse enfrentado a una situación tan peligrosa y el miedo que esto implicó. Esa fue una situación muy complicada que continuó por mucho tiempo. Terán, 1984. Mientras tanto, el líder del proyecto, Naragi, había reunido a los mejores físicos atómicos del país, tal como los mulás les habían ordenado. Los científicos atómicos iraníes rápidamente rechazaron la idea inicial de enriquecer uranio con tecnología láser a gran escala, a pesar de ser el área de especialidad de Naragi. En lugar de eso, prefirieron confiar en la tecnología de centrifugación que Khan había obtenido en Holanda y que había sido copiada en Pakistán. Con mucha discreción, Naragi intentó contactarse con Khan. Para Khan, el pedido llegó en el momento apropiado. El pedido sería muy lucrativo. Su amigo Heinz recibió instrucciones para encontrarse con los iraníes. Los interrogatorios a los compañeros de Khan revelaron más tarde que Heinz Mebús comenzó a negociar con los iraníes en 1984-1985. Imagino que durante los arreglos con Khan también se contactaron con los negociadores iraníes o con los iraníes en persona. Desconozco si él conocía los objetivos que cumplirían estos contactos. La primera reunión entre Mebús y los negociadores de Teherán iba a realizarse en Dubái. El emirato en el Golfo Pérsico ya conocía al hombre de Erlangen. Él y Heinz Levos iban con frecuencia a ver a Khan, quien tenía un gran departamento en el Old Maccommon Road Building. Muchas veces las familias los acompañaban y pasaban sus vacaciones allí. Mientras tanto, Khan había proveído a su propio país con la bomba atómica y llenó sus propios fondos y los de sus dos amigos. Ahora era el momento de dar el próximo paso, la relación comercial con Irán. Dubái era el sitio lógico para reunir a compañeros de negocios y también para pasar las vacaciones. Ambas familias se conocían. La estrategia para negociar con Irán pudo haberse cerrado en la famosa playa Yumeirah. ¿Qué entregarían a los mulas? ¿Y a qué precio? Los acuerdos de negocios, si todas las partes estaban de acuerdo, se llevarían a cabo con varias empresas de buzones en Dubái para asegurar la discreción necesaria. Genkeslevus utilizando durante años una empresa como fachada en el territorio del jeque, Bimbelayla Enterprises, para entregas secretas a Khan, así como una empresa llamada Leibol Harouse. Mebúz había incorporado el juego a la empresa, con sede en Colonia y Hanau. De acuerdo con un informe secreto del servicio de inteligencia alemán en ese momento, Leibol Harouse pagó un importante soborno a Khan por la oportunidad de participar en el trato. Leibol Harouse tendría entonces un rol lucrativo en el trato planeado con Irán. Queríamos vender nuestros productos, en especial los fabricados en Colonia, como bombas, aspiradoras, instrumentos de medición, equipo de análisis. Los científicos atómicos hacen grandes pedidos de estas cosas. Es por eso que tantas reuniones entre Naragi y Mebúz se realizaron en Colonia y Hanau, en preparativos para visitas posteriores a las plantas de Leibol Harouse. Luego vino a Colonia y la gente de la planta de Hanau le mostró las fábricas y los laboratorios. Posteriormente, Leibol Harouse envió ofertas por FAX para tecnología nuclear confidencial al Hotel Dom en Colonia. Pero, ¿era Naragi realmente un experto en enriquecimiento de uranio? Para nosotros él no era el experto. Tenía algunos ingenieros muy buenos trabajando para él y era más que el líder del equipo. Y su responsabilidad era hacer los contactos, armar el proyecto y ponerlo en funcionamiento, verificar las finanzas y ocuparse de las relaciones fuera de Irán. Pero él conocía la tecnología para el enriquecimiento de uranio. Por lo tanto, se puede decir que vio algo allí que tenía posibilidades que se podía utilizar para este tipo de enriquecimiento. ¿Para enriquecer el uranio? Exactamente. Pero entonces usted sabía que Naragi estaba trabajando en algo que le interesaba. Él pertenecía a un instituto de investigaciones nucleares, así que era natural que pensara en algo así. En una carta a Oli Heinonen, Heilin Brunner ha admitido que Naragi incluso lo visitó en su casa, pero solo para tomar una taza de café. Quizás pensaba en un plan maestro secreto para una fábrica entera de enriquecimiento de uranio. Nunca se había hecho público. Heilin Brunner y Leibold Haraus tenían acceso al plan. La historia detrás de este hecho nos lleva de regreso a Almelo, donde todo había comenzado 10 años atrás con el espionaje de Khan. En esta fábrica en Almelo, el uranio se convierte a estado gaseoso y luego ingresa a los centrifugadores, donde se transforma en combustible nuclear antes de ser extraído otra vez. En ese momento, la fábrica era nueva. Almelo Uranium Enrichment fue uno de los clientes más importantes de Leibold Haraus, y la empresa tenía acceso a los planos secretos para la nueva instalación. En 1983, los directores de Leibold Haraus los copiaron en forma secreta y vendieron a Khan una reconstrucción completa para la expansión de su fábrica nuclear. Las notas de Helen Brunner de ese momento revelan un precio de venta de más de 33 millones de marcos. Cuando los investigadores se enteraron del arreglo y allanaron las oficinas de Leibold Haraus, la transacción se había completado hacía tiempo. Helen Brunner fue interrogado y su hogar, donde había invitado a un café a Naragi hacía poco tiempo, fue allanado. ¿Acaso su invitado de Teherán también estaba interesado en la fábrica? ¿O al menos en el plan maestro? Según Helen Brunner, no dio ni vendió nada a Naragi. Helen Brunner ahora afirma que quizás alguno de sus colegas lo hizo. No hay muchas personas que pudieran haber sido. ¿Por ejemplo? Quizás el señor Lerch o algún otro responsable de estos elementos nucleares en nuestra fábrica. Primero. Helen Brunner con Darge Lerch renunció a Leibold Haraus en ese momento y se mudó a Suiza. El plan maestro secreto fue encontrado más tarde en la oficina que él utilizaba entonces. ¿Lerch le habría dado una mano a Naragi? Creo que Lerch, según recuerdo, le ofreció a Irán una planta de centrifugación completa como lo hizo con Pakistán, menos los centrifugadores. Pero el negocio de Lerch era vender plantas llave en mano. Cuando Lerch se reinstaló, las negociaciones con Irán también se trasladaron a Suiza. Aparentemente las cosas en Alemania se habían complicado para el antiguo director de Leibold Haraus. Suiza y el principado de Liechtenstein, por otro lado, ofrecían perfectas condiciones para negociaciones secretas. Masud Naragi visitó Zurich en 1987, donde según se informa recibió una oferta concreta para su proyecto nuclear. Detrás de Slevo Simebús, Gotar Lerch es ahora la figura más importante de la red de K. Lo más importante aquí en Europa sucedió en una reunión en Suiza. ¿Qué confirmaron los iraníes sobre esta reunión? Dijeron que en la reunión se les entregó un documento de una sola hoja que incluía una primera versión de la oferta. No se entregó otra documentación. Oli Heinonen y sus compañeros vieron por primera vez el plan maestro para la planta de uranio en la oficina de Lerch. Más tarde resultaría que la copia sería aparentemente parte de la oferta enviada a los mulás de Teherán. Esto lleva a conclusiones importantes sobre el carácter del programa nuclear iraní. Aparentemente, Khan habría realizado algunos cambios a los planes originales y apuntaban al enriquecimiento de uranio. En otras palabras, la bomba atómica. La siguiente reunión entre los representantes de Khan y Naragi se llevó a cabo poco después de la reunión en Zúrich. Esta vez fue nuevamente en Dubái, en la suite de un hotel. El líder del proyecto iraní llevó colegas de Teherán además asistieron dos personas de la empresa fantasma de Khan y por supuesto su amigo Haines. Fue Mebus quien realizó el contacto para la reunión número 87 en Dubái. No estoy seguro de que este fuera el primer encuentro pero sí es la reunión que según los iraníes es la clave de la oferta. En la suite del hotel, Mebus explica a los iraníes una vez más el alcance del acuerdo que habían establecido. Estaban las especificaciones, diseños e instrucciones de fabricación para un equipo que funcionaba. Solo había que repetirlo. Además, la red podía informarles lugares donde conseguir los elementos, elementos que todos podían usar y algunos de los equipos especiales. Así que era beneficioso para ambas partes. lo que faltaba era negociar el precio del acuerdo nuclear. Naragi es generoso y acuerda transferir una gran suma a una cuenta en Dubái tan pronto como la red entregara los planes y la tecnología como se había establecido. Los mulás en Teherán ahora poseen la llave que abrirá la puerta a las armas nucleares. Heinz hizo un buen trabajo para los iraníes. El trato equivale a millones para él y sus amigos pero ¿qué sucede si alguien lo descubre? La CIA, Mossad o incluso el servicio de inteligencia alemán, el BND. Nuestra historia mostrará que los servicios de inteligencia posiblemente eran conscientes del acuerdo de Dubái. Julian Adob en el mar norte de Holanda. En Hendrickstrott frente a la vivienda de Henk Slevos muchas veces se encontraban los agentes de varias agencias de inteligencia el BBD holandés el MI6 británico y muchas veces la CIA y el Mossad. Como amigo íntimo de Khan Slevos estaba constantemente vigilado incluso cuando paseaba a caballo con sus hijos. Para poder hablar sin ser oído Slevos muchas veces llevaba a sus socios a caminar por la playa. Los micrófonos direccionales de los agentes del servicio secreto no funcionan con el sonido de las olas del mar. Henk Slevos se había acostumbrado hacía tiempo a la constante vigilancia. Ya no me interesaba sabía que me seguían que les importaban mis movimientos no importa lo que hiciera. ¿Servicios de inteligencia? Así es. ¿Una sensación desagradable? No me molestaba. ¿Son esas las consecuencias de sus negociaciones? Si quiere puede verlo así. ¿Y usted lo acepta así? Sí. Un constante juego del gato y el ratón. Mientras Slevos conducía por Alemania en su sado el BND lo tenía en la mira y mantuvo incluso controles más cercanos sobre su amigo Heinz Mebus de acuerdo con informes secretos de Pulach en ese momento. En su caso el BND hizo más que solo observar. Hubo contactos entre el servicio de inteligencia alemán BND y Mebus. Él me informó que funcionarios o empleados del BND se encontraban también aquí en Arlangen. Para el BND las visitas a Arlangen a la calle Speserberg parecían haber valido la pena. Su fuente se encontraba en el medio de la situación y esta fuente ofrecía gran cantidad de información. Quizás Heinz Mebus esperaba que al proveer información exclusiva podría redimirse por el acuerdo nuclear con Irán. Esto es seguro. Los hallazgos del BND fueron incluidos en informes secretos en el Bundeskazlam, la oficina del canciller federal de Alemania. Por lo tanto el gobierno federal sabía en ese momento gracias a información de una fuente confiable sobre los planes nucleares secretos de Irán. El MI6 británico y la CIA que compartían una red global de servicios de espionaje también sabían todo sobre las actividades de Khan. Esto ha sido confirmado por un antiguo agente de la CIA Richard Barlow quien analizó los fax y las grabaciones de comunicaciones telefónicas de la red de Khan en ese tiempo. Coloca las responsabilidades políticas en el umbral del gobierno alemán ya que nunca se puso fin al juego de Mebus a pesar de repetidos pedidos desde Washington. No puedo dar cifras pero hubo numerosos contactos diplomáticos por años. cuando yo estaba involucrado con contacto sobre qué sobre sus actividades es todo lo que voy a decir con Khan era nuestra preocupación. En ese momento dice Barlow el contrabando de secretos y material atómico a través de aeropuertos europeos pudo haber sido evitado pero nada ocurrió Mebus nunca fue llevado a la corte y Eslevos fue condenado solo una vez y pagó una fianza de 20.000 florines. ¿Y después de eso continuaron las entregas? Nunca se interrumpieron Eso significa que usted continuó trabajando incluso cuando había una causa en su contra Así es Al mismo tiempo una comisión parlamentaria en Boone se reunía por el tema exportaciones nucleares Los representantes finalmente exigieron leyes más estrictas pero se hizo caso omiso a sus pedidos Heinz Mebus pudo continuar realizando entregas a su amigo Khan en Pakistán incluso muchas veces con permisos oficiales para exportar y desde ese momento mucho de lo que fue enviado fue entregado a Irán Khan fue definitivamente al menos en esos años el cliente más importante ¿No era más que eso? Sí ¿Cómo puede ocurrir esto? Sí Creo que es una pregunta para su gobierno Quiero decir no hay forma de que esto hubiese ocurrido en tierra estadounidense con alguno de nuestros ciudadanos ¿Por qué no? Lo hubiésemos arrestado Estoy seguro de eso Nuestra historia pronto mostrará que equivocado estaba Barlow con su evaluación La CIA sabía todo pero el gobierno de Estados Unidos no hacía nada Dubái Siguiendo el acuerdo entre Irán y la red de Khan los asociados a Naragi comenzaron a comprar tecnología nuclear Las políticas económicas de los territorios conducidos por los jeques árabes en el Golfo Pérsico los beneficiaban En los Emiratos no había prácticamente límites para los acuerdos de armamento Varias empresas fueron utilizadas como portal para introducir esta tecnología importándola de un país extranjero y luego beneficiándose del escaso control a las exportaciones que había allí Toda la tecnología confidencial ingresó a Terán a través de Dubái Naragi compró todo lo necesario para su proyecto secreto incluyendo tecnología nuclear hecha en Alemania Los inspectores de la agencia de energía atómica pudieron identificar muchas piezas de equipamiento en Irán por sus números de serie Mucho de esto fue enviado con permisos de exportación incluyendo bombas aspiradoras de Leibol-Heraus Por supuesto que proveíamos bombas aspiradoras ¿Y al proyecto nuclear? Por supuesto todo era oficial ¿A gran escala? No puedo decir a qué escala pero con seguridad no eran malos clientes A fines de 1988 Khan realizó otra visita a Holanda Llegó al aeropuerto Schiphol con un pasaporte falso El hombre de Pakistán necesita hablar con urgencia a sus amigos pero teme que los teléfonos estén intervenidos Pocos días después caen manos de la policía en compañía de Hank Slevos y es expulsado del país Poco antes había caminado por la playa con Hank y Hines Aparentemente hablaron sobre cómo dividirían el dinero ¿Cuánto pagó Irán a Khan y sus ayudantes? Aparentemente pagaron una gran cantidad de dinero Irán admitió que se pagaron millones a Gotter Lerch quien recibió la suma más grande a Haines Mebus a Haines Mebus y por supuesto al mismísimo Khan Seguramente él obtuvo grandes beneficios pero muchos hicieron dinero y creo que agregaron su propio dinamismo a este proceso Hank Slevos uno de los que más dinero logró niega haber estado involucrado en el acuerdo con Irán pero ¿por qué entonces Terán lo nombró entre los receptores? Según el holandés su logro fue permitir a Pakistán levantarse contra la India la superpotencia regional nada más Ahora los dos países están al mismo nivel ¿Y luego? y luego hasta allí llegué la tecnología y los conocimientos se extendieron a otros países y en otras direcciones pero para mí el juego había terminado no para mí fue el final del juego En diciembre de 1992 Heinz Mebus falleció de cáncer entre los invitados al funeral se encontraba Hank Slevos Kahn envió a algunos representantes pero no se animó a ir a Erlangen a darle a su amigo Heinz su último adiós ¿Cómo lo definiría? ¿Qué era él? Primero y principal un empresario muy trabajador Nuestra historia no termina aquí toma un giro inesperado aquí en Berna Suiza Mientras el empresario trabajador Mebus se encontraba en su lecho de muerte en Erlangen el líder del proyecto iraní Naragi y su joven esposa buscaban asilo en la embajada estadounidense en Suiza ¿Había acaso fracasado y provocado la ira de los mulas? El iraní y su esposa fueron llevados a Estados Unidos Para Naragi quien actualmente vive en el estado de Nueva York fue como volver a casa Había estudiado física en Estados Unidos y terminado su doctorado en física láser aquí en 1964 antes de volver a Irán para trabajar como científico La antigua cabeza del programa nuclear iraní era ahora mitad estadounidense Naragi rechazó el pedido de una entrevista debido a ciertas circunstancias que escapan a mi control Suena como si la CIA le hubiese prohibido hablar con la prensa No puede haber dudas de que el desertor iraní entregaba información a la CIA En diciembre de 1992 poco después de que Naragi escapara de Irán la CIA envió un informe sobre el programa nuclear de los mulás a la Casa Blanca En una audiencia de senadores el jefe de la CIA Gulsi advirtió sobre apoyo extranjero a Irán se refería a Khan y sus ayudantes ¿Por qué la CIA no los delató inmediatamente? Newburgh Nueva York Shipwatch Tribe es un barrio bien ubicado sobre la orilla soleada del río Hudson aquí es donde Naragi de 72 años vive con su esposa en una hermosa casa de Khan ¿Usted tuvo un rol importante en el programa iraní? No, en absoluto Usted está completamente equivocado Es él Estoy seguro ¿Su antiguo compañero de negocios? Así es Pero lo que usted escribió en el correo electrónico es como si hubiera razones más allá Sí, porque no quería entrar en detalles Cuando digo algo y aparece en la televisión tengo problemas La CIA intentará proteger a Naragi como desertor Procurará obtener información de él analizarla intentar obtener más y dar la menor cantidad de explicaciones posible Obviamente los iraníes sabían que Naragi había dejado Irán y sabían lo que él sabía Al mismo tiempo la CIA buscará información sin revelar algo que pudiera llevar al asesinato de Naragi En la actualidad Naragi tiene una pequeña empresa en un edificio sin ninguna característica especial no muy lejos de su hogar Tor International Los iraníes aún continúan en el negocio Su empresa produce alta tecnología y bombas de vacío apropiadas para investigación nuclear El año pasado fue contactado para proveer equipamiento para el programa nuclear de India tal como en los viejos tiempos Naragi ofreció equipo a India construido por la empresa Label en Colonia De acuerdo con la página web de Tor Naragi trabajó anteriormente para la agencia espacial estadounidense NASA una carrera impresionante de físico de la NASA a jefe del programa nuclear iraní a proveedor estadounidense de tecnología nuclear Pero el conocimiento del desertor nunca fue utilizado La CIA permitió a Khan e Irán continuar con su negocio No creo que la CIA debiera ser culpada de esto En mi opinión el fracaso de un arreglo con Khan recae en un nivel más alto Y creo que su información sobre Naragi confirma que los legisladores en el gobierno de los Estados Unidos fallaron Y podría incluso decirse que el presidente Clinton fracasó en llegar a un acuerdo con Khan en forma adecuada en un momento en que Khan no había hecho tanto daño aún Volviendo a nuestro relato Desde el río Hudson con sus elegantes mansiones de vuelta a Irán en 1993 ¿Qué ocurrió con el proyecto secreto luego de que Naragi partió del país? Seguramente cuando un líder se va algunos de los contactos se enfrían un poco El hecho de que hubiera otras personas que manejaban el programa sobre una base técnica me hace pensar que no ha habido un golpe terrible al programa Aparentemente al principio intentaron hacer las cosas en forma independiente y entonces averiguaron que se necesita conocimiento adicional y apoyo y ahí quizás volvieron para realizar el segundo acuerdo Dubái 1994 Luego del escape de Naragi Khan fue contactado para terminar el trabajo que su amigo Hines había comenzado concretamente proveer el impulso decisivo que ayudaría a Teherán a desarrollar armas nucleares Los negociadores iraníes y los representantes de la red se reunieron en el hotel Ol Kali Holiday está ubicado al lado del edificio donde Khan tenía su departamento esto parece indicar que el jefe en persona participó de las negociaciones promete enviar cuatro contenedores con equipo nuclear a Irán Los iraníes habían dicho que los componentes eran suficientes para aproximadamente 500 máquinas P1 No hay documentación disponible de lo que había en los contenedores ni nada relacionado con las reuniones o donde se decidió qué elementos se embarcarían en los contenedores por lo tanto aún seguimos investigando Pero los expertos de Heinonen saben que en la fábrica subterránea en Natanz descubierta durante una visita del expresidente Irán ha comenzado a enriquecer uranio en 164 de los centrifugadores P1 que Khan entregó Es cierto que en Natanz se produce combustible nuclear pero el resto de los 500 centrifugadores entregados por Khan pueden estar produciendo material fusionable para armas nucleares ¿Y el plan maestro? La agencia de energía supone que era parte del paquete de Naragi y que luego fue modificado por ingenieros iraníes para sus propios fines No fue sino hacia fines de 2003 más de 10 años después que Naragi saliera de Irán que la CIA delató a Khan y a su red En ese momento Irán ya había cruzado la frontera y se había transformado en una potencia nuclear El gobierno estadounidense fue quien tenía el poder y la posibilidad de detener a Khan antes de que fuera demasiado tarde Oli Heinonen se rehusó a responder una pregunta para evitar complicaciones diplomáticas Si la AIEA contaba con esta información en el 92 93 o 94 podrían haberse movido agresivamente contra Irán y abrir el programa como finalmente lo hicieron en 2002 2003 pero la información que obtuvieron los inspectores era casi inútil o mala No fue suministrada a la AIEA y eso no les permitió revelar el programa iraní y creo que una vez que el programa iraní se reveló como hemos visto la presión internacional se fortaleció para intentar hacer algo sobre el tema La misión en la AIEA y el departamento de estado estadounidense rechazaron una entrevista temen una cobertura injusta de parte de nuestra historia que ahora culmina aquí en Viena El jefe de investigaciones Oli Heinonen quiere informar al comité de gobernadores sobre sus últimos hallazgos Si los esfuerzos diplomáticos no pueden persuadir a los iraníes de abandonar sus intentos de obtener armas nucleares los estadounidenses responderán con una acción militar y destruirán el mismo programa que debido a su propia inactividad los ha ayudado en el camino al éxito de la acción de la acción de la acción del agua